Música Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes en una nueva entrega de su espacio El Jarabe, hoy es jueves, estamos a 5 de enero del año 2017, gracias por acompañarnos Como siempre, bueno, quiero agradecer a Edith Febles que ayer me sustituyó Tuve una diligencia personal y ella me sustituyó como siempre lo hace con mucho amor Muchas gracias Febles, públicamente Y gracias a ustedes que siempre apoyan este programa conmigo o con Febles Muchísimas gracias Como siempre, gracias a la gente que nos ve por internet en cualquier parte del mundo A través de Teleradioamerica.com Igual para la gente que nos ve en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe a través de Televisión Dominicana Gracias para los que nos ven por YouTube y los que nos escriben Para todos ustedes, pues me siento muy honrado y feliz de poder compartir una nueva entrega del Jarabe con ustedes Voy con el director y regreso de inmediato Bueno señores, ustedes saben que el joven Brian Félix Que se le acusa de ser parte de la banda que encabezaba el joven John Emilio Percival Fue apresado, ahí lo tienen ustedes, una foto Esa foto donde está en el mueble sonriente Se ve, se ve sonriente Ese joven, la verdad que yo no sé cómo uno puede sonreír en una situación similar Porque ese muchacho no la tiene bien Amarrado ahí Y lo que le viene no es Se supone que no es suave Y él está riéndose como que no pasó nada Cuando yo veo a la mamá que habla y dice de lo bueno que era ese muchacho Digo, pero ven acá, perdón Y lo veo riéndose así en esta altura Digo, pero ¿cómo es la cosa? Parece que no es tan bueno como dice la mamá Yo conversé con la fiscal del Distrito Nacional Con Jenny Bernice Reynoso Ella dice que el Ministerio Público está listo para pedir esta noche Medidas de coerción contra los implicados de este caso Va a pedir el Ministerio Público Un año de prisión preventiva Y también va a pedir que el caso sea declarado complejo Así que ya ustedes saben Esta noche se conocerá el pedimento del Ministerio Público De la Fiscalía del Distrito Nacional Un año de medida de coerción Como prisión preventiva Como medida de coerción Y también que el caso sea declarado complejo Eso lo que implica es Que el caso sea declarado complejo Que tiene más tiempo Que el establecido normalmente Para el Ministerio Público Hacer Presentar acusación Hay un videito ahí Que lo subió el periódico El Nacional Donde hay algunas damas Que cuentan Cómo Cómo fue apresado este señor A mí me gustaría compartirlo con ustedes La policía le dio una patada Y rompieron eso Yo me levanté Cuando yo veo esto Digo Dios mío Es que Eso estaba lleno de policía Y lo agarraron él solo Él estaba solo No Él hablaba con las mujeres Esas que siempre salieron Por la televisión Con la morena La morena fue la que salió La que yo vi que salió De ahí a él ¿Qué llamaban por ella? ¿Me podían la vuelta por ahí atrás? Pero cuando yo no me sentí Cuando ellos dijeron Estás lleno No te muevo Por lo único que yo le escuché Yo dije Por Dios ¿Qué es lo que está pasando? Yo no entiendo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un mayor del ejército De la República Dominicana Que está preso Y que dicen que era El que suministraba Las armas Al grupo de Percival Hay mucha gente que Por lo bajo Está implicado El padre de John Percival Está ingresado En el hospital De las fuerzas armadas Sufrió un desmayo ayer Mientras visitaba La oficina De migración Hay que decir Que Rafael Percival Que es general retirado Tuvo tratamiento médico No hace mucho tiempo Una cirugía En la cabeza En Estados Unidos Y obviamente Tiene mucha presión Porque se han comenzado A divulgar Conversaciones Telefónicas Por ahí Que aparentemente Dan cuenta De que Él Conocía Sabía Del paradero De su hijo Parece que tenía Como conocimiento Según esas Conversaciones Entonces Es lógico Que con todo lo que ha pasado Percival Que también es hipertenso No esté muy bien De salud Esta noche Medida de coerción El Ministerio Público Va a solicitar Un año de prisión preventiva Y va a solicitar Que el caso Sea declarado complejo Y creo Que El juez Que vaya a conocer Esa solicitud De medida de coerción Va a atender Positivamente El El pedido Que va a hacer El Ministerio Público Voy a cambiar De tema Y me voy a ir A Turquía Quiero mostrarle Un videito De lo que ha pasado Hoy en Turquía Vamos a ponerle el video Si lo tienen Con su audio ¿Verdad? ¿Verdad? Comiserim Atras çıkartmaya çalışıyor Ben şu an yanındayım Tamam Görüntü var mı? Diye sor Comiserim ¿Verdad? ¿Medicاغim ¿Verdad? Ya, imagine ¿O, ¿Verdad? ¡Ahora! ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, çıktı el de los bombas de patrullón. Aún mismo, estaba en el club en la ciudad, conectino y coche, a jugar un lugar, Yattes, y nosotan, Yara'ni saw. Yara'na el. Policia'nió. Policia'nió. Adliye'nin girasinde patlama olmuş. Yanıyor önce. Adi ya, Patrullover. Ese video lo trae el periódico español El País. Hay varios videos sobre lo que ha ocurrido y hay gráficas, fotografías de qué es lo que ha ocurrido. Es increíble la situación que está viviendo Turquía. Hace apenas cinco días que hubo un atentado mortífero en Turquía, en una discoteca donde murieron 39 personas que esperaban el Año Nuevo en una discoteca, de los cuales la mayoría eran personas extranjeras, no eran turcos. Y miren ahora, la policía, un policía y un portero, por lo que ha ocurrido, En ese atentado, al explotar un coche bomba, que delante del Palacio de Justicia, en el oeste de Turquía, a lo que siguió el tiroteo, del que dos atacantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, Según ha informado la autoridad. El número total de heridos no se había precisado, por lo menos hasta que nosotros tuvimos este material, pero dicen que habían entre 7 y 11 heridos. No se ha precisado tampoco si el agente y el señor guardián, que era portero, que perdieron la vida en el tiroteo, o sea, no se han dado los nombres de ellos, no se han identificado. Dicen que justo después de la explosión, los supuestos responsables del atentado protagonizaron un intercambio de disparos en el que murieron dos de los presuntos terroristas. Parece que habían más de dos. La policía mantenía rodeado el barrio donde ocurrieron los hechos y se buscaba a un tercer atacante que había sido identificado como de una estatura de un metro setenta y que vestía con cazadora negra y blanca, y boina blanca, dice la policía. También dice que la explosión se produjo delante mismo de la puerta que usan los jueces y fiscales para entrar al edificio del Palacio de Justicia. Algunos testigos que fueron interrogados por la prensa decían que la persona que iba conduciendo el vehículo saltó justamente antes de que éste se explotara y frente a la puerta del Palacio de Justicia. Y ahí mismo, pues, parece que los colegas suyos que le acompañaban no estaban en el vehículo, sino que estaban cerca, y ahí se comenzó la balacera. El que iba en el carro, cargado de explosivos, se tiró en el carro en marcha. El carro iba en marcha, él se tiró del carro, dejó que el carro siguiera y el carro se estrelló frente a la puerta del... y ahí explotó. Es increíble lo que está pasando en Turquía, el nivel de violencia con que están atacando aquel país. Quiero venir aquí, al territorio nacional, con algo que me da pena. Yo he sido amigo de Nuria Piera por más de 20 años. Tengo mis diferencias con Nuria, pero siempre le he tenido cariño y le he tenido respeto. Nuria tiene un temperamento bastante fuerte y lo que ha pasado aparentemente en CDN es fruto de ese temperamento. Sin embargo, yo creo que no tiene razón, Nuria Piera. El Colegio Dominicano de Periodistas ha calificado de intolerante y desconsiderada la actitud de Nuria, que es la directora de CDN, porque ha cancelado a un periodista porque éste ha reclamado mejores condiciones laborales. El periodista Leighton Mejía había pedido, se había quejado de un vehículo que le dieron. Ustedes van a escuchar el audio. Y Nuria lo votó. Dice Olivo de León, que es el presidente del CDP, en una declaración que dio al periódico Hoy, que tras la cobertura de la muerte de John Percival Matos, el señor Mejía Leighton se quejó de las condiciones del vehículo en que se transportó junto a su equipo y que eso le representó la cancelación. Dice Olivo que ese vehículo tiene problemas, que aparentemente ellos lo comprobaron y que, sin embargo, esto, Nuria lo que reaccionó fue votándolo. Nuria ha emitido una declaración en la cual ella se defiende. Yo voy a ponerles a ustedes el audio entre Nuria y Leighton Mejía y cuando termine el audio, entonces les voy a leer el prontuario delictivo que Nuria le ha sacado ahora a Leighton, porque es como un prontuario delictivo, la respuesta que ella le ha dado al colegio de periodistas. Vamos a oír el audio. Leighton, creo que tienes demasiados inconvenientes, te quejas demasiado y mañana vamos a hablar porque creo que no debes seguir en la empresa. Buenas noches. Por este medio, quiero pedirle que, por favor, reparen ese vehículo, arreglen ese vehículo en el que se transportó el equipo que fue a cubrir la muerte de John Percival, abonado. No puede ser que nosotros andemos poniendo en riesgo nuestras vidas en un vehículo que no sirve para viajar ni para andar en la ciudad, que no frena bien, un vehículo que tiene problemas del tren delantero y no es posible que a nosotros nos manden de repente a cubrir eso a las 6 de la tarde en un vehículo que no sirve para esos viajes. Porque la importancia no es la noticia. La importancia debe de ser el periodista, el camarógrafo y el chofer. No la noticia. La noticia está en segundo lugar. Primero lo humano y después la noticia. Entonces, no puede ser que se haya dicho que ese vehículo es de los mejores que tenemos allá. Si ese es el de los mejores que tenemos allá, todito hay que llevarlo para Metaldon. No puede ser. Yo le envié un video a Alba Nelly de cómo nosotros íbamos en esa autopista Duarte lloviendo y el vehículo tirándose para el lado izquierdo y se ha reportado varias veces, ¿verdad? El chofer me dice que lo ha reportado. Y ese vehículo sigue en las mismas. Totalmente incómodo. El único bueno que tiene ese vehículo es el aire. Entonces dicen en teoría los encargados de que no, que eso está bueno. Y el que anda en la calle es el que sabe lo que tiene el vehículo. No es teoría. O no es por salir del paso, por cubrir un asfalto, porque da bien. Esos vehículos no sirven para que se transporte un equipo de prensa y que vaya para el interior a una gran velocidad. A 120, 130 kilómetros, pues había que llegar rápido. Porque teníamos que dar la noticia, teníamos que dar el palo y teníamos que ser los primeros. Y eso no puede ser. O sea, yo no salgo más para un viaje para el interior en ese vehículo. Yo no salgo más. Porque mi vida vale más que la noticia. Cualquier noticia del mundo, de cualquier personalidad, de lo que sea. Y de allá para acá, nosotros venimos a todo lo que da también, persiguiendo el traslado del cadáver de Percival desde la cabaña hasta el hospital. Y todo tenía que hacerse con capacidad, con interés, todo tenía que hacerse con todo. Pero no se crea la facilidad para que así sea. Entonces uno viene a todo lo que da, wow, 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 wow. Y nosotros, ok, los héroes, el único canal que transmitió eso, perfecto. Pero poniendo en riesgo nuestras vidas. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Independencia, aparte de toda la presión, de cómo le hablan a los periodistas ya y al camarógrafo, con insultos, con ofensas y con todo eso. Eso es inaceptable. No puede ser que uno se vaya sin ningún tipo de condiciones. Ni le dan dieta, ni le dan para pagar peaje, ni le dan un buen vehículo, ni le dan nada. Pones las cosas como si la empresa no fuera responsable con los periodistas y con la vida humana. Y creo que estás muy equivocado referente a eso. Esto de Percival pasó de repente. Y si eres el único vehículo, lamento que te haya tocado. ¿Entiendes? Pero hay otras empresas que tienen mejores vehículos de las cuales te recomiendo que comiences a buscar trabajo. Bueno, ese diálogo, aparentemente o no aparentemente, eso es un chat interno que tienen en CDN donde se hablan por ahí, el audio. Cuando Leighton terminó en la noche, mandó su audio, Nuria inmediatamente le dijo, bueno, ya ustedes vieron lo que él le dijo. Entonces, después ya volvió y le respondió. Eso fue en un chat interno. Nuria es así, de intensa, y yo pienso que si ella quizá hubiese dejado pasar el día y al otro día se hubiese reunido con Leighton, posiblemente, por lo menos ese audio no anduviera ahí. Entonces, tengo acá la declaración de Nuria, la respuesta que ella da al colegio de periodistas. Voy a leerles algunos párrafos, porque lo que ha hecho Nuria aquí se parece mucho a lo que hace la policía. cuando matan a alguien en un supuesto intercambio de disparos que le hacen un amplio prontuario delictivo. Voy a leerles esto, que es la declaración de Nuria. Dice que CDN ve con preocupación las dimensiones que ha tomado la cancelación del periodista Leighton Mejía, queriéndose argumentar alegada intolerancia de la directora Nuria Piera. Esta información no se corresponde con la realidad. Para entender lo acontecido es necesario que se sepa que el señor Leighton Mejía sí describió una actitud de intolerancia en sus compañeros, sí exhibió una actitud de intolerancia con sus compañeros de trabajo desde que ingresó a la empresa en enero del 2016. En apenas 11 meses hubo que cambiar a los seis camarógrafos que componen el staff del turno tarde-noche, porque con ninguno de ellos pudo acoplarse y congeniar. Nos referimos a los camarógrafos de Ariel Román, a Neu Di Jiménez, que sí, bueno, la cosa es, todos estos camarógrafos, ella da los nombres, todos estos camarógrafos sin excepción clamaban para que no los enviaran a servicio con Leighton Mejía, dice la nota de Nuria. Fue muy lejos el periodista Leighton cuando por su intolerancia y su queja extrema hizo cancelar al camarógrafo Ariel Román. Bueno, la cosa es que hay una larga historia que dice Nuria aquí que tenía Leighton en su respuesta que da al colegio de periodistas que la acusa de intolerancia. Esto para mí no se justifica, este tipo de defensa, porque si una persona, si un empleado tiene todo lo que le acumula a Nuria aquí y no lo han votado, oye, entonces mínimo es Manuel Estrella, mínimo es el dueño de la empresa, porque todo lo que se dice aquí que este señor hizo en 11 meses, que duró, entonces él tenía que ser Manuel Estrella para que no lo votaran, pero suponiendo que el hombre fuera incómodo como se hace, es obvio que en el intercambio del video, Nuria sencillamente cuando el tipo dice en el chat que el vehículo no sirve, que es un chat interno, que no era un chat colectivo, digo colectivo sí, pero de la empresa, ella le dijo, ya tú no cabes en la empresa, o sea, es obvio que hay ahí intolerancia, y al margen de mi amistad con Nuria y todo, yo creo que cuando uno hace el periodismo que ha hecho Nuria, y cuando uno tiene la imagen que ella tiene, no debe atropellar de esa manera a un periodista, Nuria, no es la primera vez que Nuria trata así, Nuria le ha dicho, le dijo a una periodista en un momento, vete de mi canal, porque ella, porque la periodista, porque la periodista subió una fotografía, se dice que fue por eso la periodista dijo eso, una fotografía del embajador de Venezuela, algo así, en el momento en que Nuria tenía una confrontación con el embajador de Venezuela, entonces, a la gente hay que tratarla con respeto, lo que dice Leighton ahí, lo que hay que investigar si el carro está así, y si él dice la verdad, por eso no se puede votar a una gente, y lo dijo en un chat interno, entonces, yo no me puedo quedar callado con eso, tengo que decirlo, así que, si ese es el problema, o sea, lo que pasó en ese audio, yo que no conozco, nunca he visto a Leighton Mejía, no lo conozco, ni he hablado nunca con él, pero le expreso mi solidaridad, y creo que Nuria, exactamente como dice el colegio de periodistas, cometió un acto de intolerancia, y yo le agrego, de arrogancia, de prepotencia, se lo agrego yo, vamos a la pausa, y regreso de inmediato.